Hola mis inteligentes digitales, hoy vamos a aprender a editar las fotografías para nuestra tienda Facebook o nuestra tienda en línea. ¿A qué me refiero con editar? Agregar marca de aguas, colocar de forma correcta un producto, de tal forma que pues la imagen principal y la atención de tu cliente se centre únicamente en el producto. Y para ello vamos a utilizar un software gratuito, es decir que ni siquiera necesitas pagar una licencia para poder hacer la edición profesional de tus imágenes. ¡Comenzamos! Bien, para esta edición nosotros vamos a utilizar el programa de diseño GIMP, es gratuito, es para editar fotografías, es para editar imágenes, es una alternativa de código libre, es decir, gratuita, similar a Photoshop. Obviamente Photoshop, a ser un software de paga, pues tiene funcionalidades más detalladas, las barras son más elaboradas, un uso muy intuitivo. Y a diferencia de GIMP, pues al ser un software gratuito, pues tiene menos diseño gráfico en su interfaz, es decir, en el programa, pero pues básicamente podemos hacer casi lo mismo, tanto en Photoshop como en GIMP. Pero para lo que vamos a hacer hoy, sí nos sirve este programa de GIMP. Si ustedes quieren descargar este programa, aquí en la descripción del video, les voy a dejar el enlace de descarga de este maravilloso software. Está disponible tanto para Linux y para Windows. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, una vez que descargamos el software, pues es abrir el programa. Aquí ya nosotros ya lo abrimos. Le vamos a dar archivo, nuevo. Aquí en tamaño de la imagen vamos a añadir un pixelaje o una anchura y una altura de 800 x 800. Muy bien. Le vamos a dar aceptar y esto me va a dar un área cuadrada. Sí, aquí podemos ver que ya veo un cuadrado. La imagen que hoy vamos a utilizar es esta. Esta que vemos aquí abajo, aquí donde está el puntero. Quiero nada más este cubrebocas. Es lo que yo voy a colocar aquí en mi área. Pero para ello yo necesito limpiar esta imagen. Bien, lo primero que vamos a hacer es editar el primer archivo para colocarlo aquí. Vamos a darle archivo. Abrir. Vamos a seleccionar la imagen y le vamos a dar abrir. Me va a abrir en otra pestaña la imagen. Esto es para editar esta imagen. Ok. Todavía no vamos a trabajar la imagen de la tienda. Vamos a optimizar esta imagen. Vamos a dejar solamente esto para insertarlo acá. Bien, pero ¿cómo hago para quitarle el fondo? Para quitarle todo lo café y nada más dejar el puro cubrebocas. Pues vamos a hacer el siguiente proceso. Nosotros nos vamos a ir al área de capa, transparencia y añadir canal alfa. Una vez que hicimos este proceso vamos a darle clic derecho sobre la herramienta de selección libre. Y vamos a elegir selección libre. Ok. Esto nos va a permitir el seleccionar el área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aumentar el zoom al 100% y vamos a centrar nuestra imagen para que se vea. Ok. Yo voy a ir dando clic sobre los bordes de la imagen y voy a ir colocando la línea que vemos aquí, que estoy moviendo. Esta no se quita. Lo vamos a ir colocando sobre la orilla de mi elemento. En estas partes que nosotros podemos ver que se hace un pequeño borde, pues aquí nosotros vamos con cuidado. Cada clic se va a ir añadiendo un círculo o un punto. Una forma de hacer zoom rápido en este programa que nos puede ayudar para la selección es oprimiendo la teca CTRL o control y utilizando tu botón de desplazamiento en el mouse, es decir, la ruedita de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo para alejar. Y esto me va a permitir, pues, ver más cerca los bordes de la imagen. Y bien, ya para cerrar podemos ver que aquí está el punto de encuentro. Yo le voy a dar clic y voy a quitar el zoom aquí abajo o usando mi herramienta de scroll. Hecho esto, una vez seleccionado el elemento que yo quiero, vamos a irnos a seleccionar, invertir y lo único que vamos a hacer es oprimir la tecla suprimir. Como pueden ver, ya la imagen se limpió de todo. Es decir, que aquí nada más me queda esta parte café que voy a volver a repetir el proceso para que de esta forma quitar también este fondo café. Para quitar la selección, pongo seleccionar, nada y la imagen pasa y la imagen, pues, ya no está seleccionada. Repito de nuevo. Bien, en este caso, una vez que lo selecciones, como lo que quiero es que se borre lo que tengo seleccionado, no lo de afuera, entonces yo ya no le voy a dar invertir, sino que se borre esto y solo voy a poner suprimir igual a la parte de abajo. Y de esta forma nosotros ya tenemos nuestra imagen en transparencia. Bien, una vez hecho esto, pues yo voy a seleccionar esta imagen y le voy a dar clic derecho, editar, copiar. Voy a dirigirme al área, al primer archivo que creé. Le voy a dar clic derecho, editar, pegar. Podemos ver que aquí ya se insertó el cubrebocas, ok. Para cambiar un poquito el tamaño me voy al área de herramientas de escalado y aquí me dice si quiero rotar, dando clic derecho sobre la herramienta, aquí, rotar o redimensionar. En este caso quiero redimensionar y rotar. Igual podemos ver el modo abreviado, redimensionar es Mayus S, es decir, la tecla es Shift y S. Y aquí ya me va a permitir redimensionar para mover únicamente aquí. Y de aquí voy a rotar. Y ya puedo ver que estoy rotando la imagen. Una vez hecho esto, yo muevo la imagen al centro y está lista la imagen. Es decir, yo ya tengo la imagen lista para subirme a la tienda. Bien, como pueden ver, pues la imagen sigue seleccionada aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a la barra lateral y darle clic en este botón que se ve verde, que es añadir en una nueva capa la imagen. Le vamos a dar clic y ya la imagen deja de seleccionarse. Es decir, ya está estática en el cuadro blanco. Perfecto. Ahora sí, vamos a aplicar el logotipo o la marca de agua. Para ello nos vamos a dirigir archivo, abrir como capa y le vamos a dar en el logotipo. Recuerda que tu logotipo debe de estar transparente porque si no va a obstruir la visualización de tu producto. Le vamos a dar abrir. Podemos ver que el archivo es más grande que la dimensión de mi imagen. Bien, entonces yo voy a redimensionar. De esta forma voy a mover. Aquí la voy a poner. Si acaso un poquito más grande. Ya esto es cuestión de gustos. Yo en mi caso la voy a poner aquí. Pero me obstruye toda la visualización de mi imagen. ¿Cómo hago para que quede no tan visible en mi imagen? Del lado derecho, aquí en la barra lateral, aquí en esta parte donde está el mouse, vemos que hay un apartado que dice opacidad. Nos fijamos que esté seleccionado el logotipo y le vamos a dar clic a la barra y la vamos a desplazar hacia abajo. Hacia un lado, hacia la izquierda para más o para menos y hacia la derecha para más visualización. Entonces aquí le vamos a poner una marca de agua así. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está bien. Ese tamaño me parece bien. Y le voy a dar escalar. Ahora bien, nosotros podemos definir si queremos al frente o detrás de la imagen el logotipo. Bien, yo para desplazarlo de esta forma, en la barra lateral del lado derecho podemos llevar hacia arriba la imagen o hacia abajo. Ok, tal vez no se aprecie en su pantalla. Vamos a subirle un poquito la opacidad para que lo vean. Ok, hacia abajo queda detrás del cubrebocas. Hacia arriba queda debajo el cubrebocas. Muy bien, yo lo voy a dejar detrás y le voy a dejar un poquito menos de opacidad. Ahí está bien, un 20%. Y ya tenemos listo. Ahora, si queremos añadir más logotipos, por ejemplo, más elementos, que si un cuadro, pues ya es cuestión de que le pongas un poquito más de elementos por aquí. En mi caso, yo le voy a añadir otro logotipo más. Archivo, abrir como capas, logo venta de cubrebocas, abrir. Y lo vamos a mover. Lo vamos a poner aquí arriba. Pues ya básicamente tengo mi imagen para subirla en la tienda y en Facebook. Entonces yo voy a guardarla en un formato que no pierda calidad y sea de menores recursos. Archivo, exportar como. Aquí en selección el tipo de extensión le voy a poner imagen JPG, exportar. Le vamos a poner que una calidad de 80%. Exportar. Y podemos ver que aquí está mi imagen ya lista para mi tienda en línea y para mi tienda de Facebook. Yo puedo aplicar más diseños, pero esto es básicamente lo que se utiliza casi siempre en todas las tiendas en línea. Porque lo que queremos es centralizar la atención en el producto y no en otros elementos gráficos. Que si barritas, que si redes sociales, no. Yo les recomiendo siempre que el producto se vea de buen tamaño. Espero les haya servido un tutorial muy simple. Recuerden, no soy diseñador. Sin embargo, pues estamos compartiendo un poquito lo que hemos aprendido del software libre, del software gratuito. Recuerden que esta herramienta es gratuita. Descárguenla, utilícenla, explórenla y van a sacarle muchísimo provecho. Recuerda suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta el próximo video.